Y el 100% de las mesas están con normalidad, constituidas en toda Andalucía, y las ciudadanas y los ciudadanos pudiendo ejercer su derecho al voto. Les diré también que la mesa más madrugadora, según los datos de recogida en el centro de datos, tanto de recogida y difusión, es la del Colegio Público San Miguel de Aldea Quemada de Jaén, que se ha constituido y notificado a las ocho en punto de la mañana. Y decirle que también ha sido la provincia de Jaén la primera en constituir todas y cada una de las mesas. Puntualidad total y absoluta en la provincia de Jaén. Ha concurrido una circunstancia en Sanlúcar de Barrameda y la Junta Electoral ha suspendido temporalmente la votación en todas las mesas del municipio porque faltaban las papeletas de una de las formaciones políticas, concretamente la de ECO.